Que no se entere tu novio, ni tu padre, ni tu madre Ni tu padre, ni tu madre, que no se entere tu novio, ni tu padre, ni tu madre Que no se entere tu novio, ni tu padre, ni tu madre, ni tu mamá, la manuela Que no lo sepa ni el aire Niña del verde suspiro, ¿y a quién le importa las cosas que yo te digo? Que donde vaya mi beso, y lo que tú haces conmigo Que bonita está Sevilla, bien llegando el mes de abril Bien llegando el mes de abril Que bonita está Sevilla, bien llegando el mes de abril Que bonita está Sevilla, bien llegando el mes de abril Bien llegando el mes de abril Yo me vi pa' mi Sevilla, que me quiero divertir Y emborrachar mentira, que te va a partir Sevilla, mi guapa señora, mi torre de oro Que sentía más grande y temblando moro Que bonita está Sevilla, bien llegando el mes de abril ¡Gracias! 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 Gracias.